Volvemos a nuestro medio, vamos a hablar de la mujer de 36 años de edad que fue picada por una araña viuda negra. Esto sucedió en la zona de Uxpa Uxpa. Le aplicaron el antídoto correspondiente, salvaron su vida, pero la herida se le infectó. Ella es Dionisia. Vive en una precaria vivienda prácticamente en la cima de Cerro Hermoso. Un lugar ubicado en la zona de Uxpa Uxpa, kilómetro 9 de la avenida Petrolera, en Cochabamba. Hace dos semanas, al momento de barrer, fue picada por una araña viuda negra. Ella se desmayó y despertó en un hospital. Pasaron los días y ahora ella siente fuertes dolores en la pierna y prácticamente no puede caminar. El mayor de sus hijos trabaja de estibador en el mercado y mantiene a su mamá y a sus cinco hermanitos. Porque mi mamá no es la única que lo sostiene a mi familia, porque es como una madre y padre lo que tengo ahorita. Yo también con lo poquito la ayuda. Solamente pediría que nos ayude a todos mis hermanitos, nomás y a mi mamá más que todo. Dionisia Choque no puede trabajar. Ahora, postrada en esta cama, pide en medio de llanto ayuda a la ciudadanía. No puedo comentar a mi hijo. Quiero más que tu ayuda. Para hacer curarme plata no tengo. Luego está subiendo laersión. Voy a meter una mezcla. Cuando me cobran los niños se cubiertan e volviendo la pusita a él,